Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kapimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Hande Ercel nos ha sorprendido con esta foto de nocturne, donde sale espectacular, sale guapísima y que ganas de ver la campaña entera. Bajo el siguiente mensaje, nadie puede detenerte cuando pones tu energía en tu estilo. Keran Bursin ha colgado esta foto de un atardecer que recuerda a este otro atardecer, es que no lo puedo evitar. Cucú, voy a acabar. Keran Bursin y Hande Ercel están single, single que escucharon ayer a la misma vez, mientras se formaba el jaleo de... en Twitter, pues ellos tiernamente escuchaban este single de solteros. Solteros están nuestros chicos, pero las casualidades de la vida hacen que escuchen la misma canción al mismo tiempo. Pero como os he dicho, cucú, cucú, acabo yo. Y el fandom entero vamos a acabar cucús. Porque a mí me queda clara una cosa, ellos están al tanto de todo y cuando digo es todo lo que se cuece en Twitter, en redes sociales. Por eso se estaba armando bastante gorda ayer y estaban escuchando a la misma vez temas musicales. Yo ya no sé qué pensar. Me despido, hasta un próximo vídeo. Chao, chao.